Leo Ramírez dice, en cuanto al primer ejemplo de un DO mayor y el bajo toca RE, ¿cómo sería el cifrado suponiendo que lo tocan? DO con bajo en RE, C AD9 con bajo en RE, bueno, empecemos descartando lo obvio. DO AD9 con bajo en RE es medio redundante porque estás agregando la novena y después diciendo, ah, el bajo está en la novena, es medio raro, así que yo no iría por ahí directamente. DO con bajo en RE, sí, es una posibilidad, podrían tranquilamente escribirlo así, y cuando yo veo DO con bajo en RE, yo estoy viendo más que nada un RE sus, porque la música, como siempre digo, se escucha de grave a agudo. Escucha, ok, un RE y sigue escaneando DO MI SOL, ah, ok, entonces RE, DO, según si comienzo en RE, el DO es la séptima menor, ¿sí? Entonces termina quedando como una especie de RE7 sus 4. Lo que yo quiero básicamente leer en un acorde así es mixolidio suspendido. Los acordes son embajadas de los modos. Cuando uno toca un acorde, el oído dice, ah, ok, estas notas están activas, por ejemplo, DO MI SOL. Después el oído dice, bueno, ok, también escucho notas que están ahí, pero no están activas. Por ejemplo, RE FA LA SI. Si ponés las notas activas con las no activas, DO RE MI FA SOL LA SI. En otras palabras, vos estás escuchando el modo, aunque no estás escuchando esas notas tocarse activamente. Y después tenés una tercera categoría que son notas que ni siquiera están en el menú. Por ejemplo, cuando vos tocás DO mayor, el oído no escucha RE bemol, MI bemol, LA bemol. Para que el oído escuche esas notas, vos las tenés que activamente tocar. Entonces es ahí donde hacemos esa distinción. Notas activas, que son las que estás tocando. Notas no activas, que son las que están ahí, están, solo que no están activadas, pero sí forman parte del modo que va a tener que ver con el contexto en el que está sucediendo. Por ejemplo, DO mayor, DO MI SOL, ok, si estamos en la tonalidad de DO, va a ser jónico. Pero si estamos en la tonalidad de FA, ese DO mayor va a ser mixolidio. Si nosotros nos encontramos en la tonalidad de FA y escuchamos DO mayor, nuestro oído va a decir, ah, sé que no estás tocando un SI bemol, pero está ahí ese SI bemol. Está ahí. Yo lo escucho, no está activo, pero está. Cuando uno toca un acorde, uno está representando un modo. Y yo como músico, quiero tener lo más en claro posible qué modo es, ok? Porque sabiendo qué modo es, yo ya entiendo cuáles son las opciones que tengo, ok? Y cuáles son las opciones que no tengo. Por ejemplo, si yo veo RE 7 sus 4, yo ya sé que es remixolidio. Y a mí ni se me pasa por la cabeza tocar, no sé, FA natural. Entonces esto va a ser remixolidio suspendido, que es una modificación de el modo mixolidio, que no me acuerdo si está en mi curso de armonía 7 u 8, por ahí. Son 9 cursos por ahora. Voy a ir agregando más, pero me parece que el mixolidio suspendido está como en el 7 u 8, en la parte de excepciones y escalas especiales. Qué grande, algo que parece simple, pero que muchos ignoramos. Inversiones, posiciones y voicings. En este vídeo yo discuto la diferencia entre las inversiones, las posiciones y los voicings. Donde la inversión es básicamente cuando el bajo está en o la tercera o la quinta o a veces, rara vez, en la séptima de un acorde. Eso se considera inversión. Después las posiciones, que es básicamente que vos podés tener, no sé, en otro instrumento un DO mayor en la posición fundamental, o sea, con el bajo en la tónica. Pero el bajista toca un MI, que es más grave que esa guitarra. Entonces la guitarra está con una posición de DO mayor, pero en realidad el resultado general del acorde, el resultado total, es en efecto un DO más MI, en primera inversión, es decir. Entonces si el bajo está en la tónica normal, no hay inversión, es fundamental. Si el bajo está en la tercera, primera inversión. Si el bajo está en la quinta, segunda inversión. Si el bajo está en la tercera, tercera inversión. Y por último los voicings, que es el orden de las notas. Vos podés tener, básicamente, no sé, DO MI SOL, o podés tener DO SOL MI DO. Y eso es lo mismo, pero en realidad estás ordenando las notas distintas. Eso es el voicing.